Alaric es una locomotora de montaña de vía estrecha ficticia creada por el reverendo W. Audrey. Él es la locomotora número 7 del culte Fell Railway. Su primera aparición fue en el libro titulado Mountain Engines, el cual fue publicado en 1964, aunque también fue posible verlo en otros libros con manuales y libros para colorear. Alaric es una de las ocho locomotoras que trabajan en este ferrocarril, junto con Goddred, Ernest, Wilfred, Kulde, Shane Dooney, Patrick, también conocido como Lord Harry y Eric. Pese a que estas ocho locomotoras son bastante similares, sus números son los que nos permiten identificar a cada una de ellas fácilmente. A simple vista, las locomotoras de este ferrocarril pueden parecer comunes y corrientes, sin embargo, todas estas locomotoras tienen una característica que las hace bastante extrañas y que las diferencia por completo de todas las demás locomotoras que se han visto en The Railway Series. La cuestión aquí es que las locomotoras de este ferrocarril no tienen un solo rostro, sino que de hecho tienen dos, uno en la parte frontal y otro justo detrás de sus cabinas. Más allá de que para algunos esto pueda parecer una característica bastante extraña e incluso aterradora, la explicación del porqué estas locomotoras tienen dos rostros es bastante sencilla e incluso algo lógica. El Kuldefeld Railway es un ferrocarril localizado en las montañas de la isla de Sodor, y es un ferrocarril de una sola vía, esto quiere decir que las locomotoras solamente pueden ir hacia adelante o hacia atrás. Y el motivo por el cual tienen dos rostros es porque cuando las locomotoras suben a la montaña, los vagones son quienes están atentos y quienes guían a las locomotoras, ya que como la locomotora está empujando desde atrás, su rostro no puede ver nada, en cambio el furgón sí puede ver todo lo que se encuentra adelante de su camino. Pero el problema viene cuando es momento de bajar la montaña. Al ser un ferrocarril de una sola vía, cuando la locomotora llega a la cima de la montaña, no tiene ninguna otra vía que les permita dar la vuelta y devolverse, ni tampoco una plataforma giratoria. Es por eso que dar reversa es la única opción que tienen para devolverse, lo cual es algo bastante peligroso, ya que técnicamente la locomotora baja la montaña sin saber qué hay detrás suyo, ya que ni la locomotora ni el furgón pueden ver el camino. Es aquí en donde entra en función su segundo rostro, el que se encuentra localizado detrás de su cabina, ya que como la locomotora va en reversa, es por medio de este segundo rostro que puede ver hacia donde se dirige o si existe algún peligro o obstáculo en la vía que pueda ponerlo en peligro a él o a sus pasajeros. Y esa es toda la explicación, para algunos esto podría parecer algo completamente innecesario, pero si el reverendo Wadrow lo puso, fue por algo, y en mi opinión tiene todo el sentido del mundo. Si de por sí ya es raro que las locomotoras tengan un rostro, que tengan otro no le hace daño a nadie. Y de hecho, esto permite que el viaje sea mucho más seguro para los pasajeros y para el bienestar de la propia locomotora. Pero desafortunadamente, esto no las protege al 100% de que les ocurra un trágico accidente. Pero ese será tema para otro video. Lo único que sí me genera intriga es cómo estas locomotoras usan ese segundo rostro. ¿Será que usan ambos rostros al mismo tiempo? ¿O cuando usan uno, el otro queda completamente obsoleto y no lo pueden usar? Para mí, ese es el verdadero misterio, el cómo hacen estas locomotoras para utilizar ambos rostros. Como dato curioso, estos rostros fueron eliminados de las ilustraciones de los libros de la versión coreana. Pero, no se sabe muy bien los motivos por los cuales tomaron esta decisión. En todo The Wall Way Series, solamente en una ilustración fue posible ver a Alaric. Sin embargo, nunca se nos mostró su rostro frontal. A pesar de ello, en otros libros, sí fue posible ver la parte frontal de Alaric. La primera ilustración la podemos encontrar en el libro titulado el cual fue publicado en 1976, ya que en una de sus ilustraciones para colorear nos muestran a Alaric, quien se encontraba subiendo la montaña durante una fuerte tormenta. Ya hablando más a fondo sobre este personaje, Alaric está basado en la locomotora número 7 del Snowdown Mountain Railway, quien se llama Ralph. Originalmente, esta locomotora se llamaba Ailwyn, ya que este fue el nombre que se le dio cuando fue construida en 1923. Posteriormente, pasaría a llamarse Ralph Sadler, nombre el cual tiempo después sería cortado, quedando simplemente como Ralph. Ya en cuanto a la serie de televisión, Mountain Engines fue el primer libro de The Wall Way Series en no haber tenido ninguna historia adaptada para la serie de televisión. Según Robert Gaugallers, esto no se hizo debido a que las historias eran muy limitadas, además de que todas ocurrían en escenarios completamente distintos a los que se usaban en los demás episodios de la serie, lo cual hubiera obligado al equipo de producción a construir escenarios nuevos los cuales hubieran sido usados muy pocas veces. Otra limitación era el tipo de vía, ya que estas locomotoras no usaban vías comunes y corrientes, sino que usaban vías de cremallera, el cual es un tipo de vía que se suele usar en algunos ferrocarriles localizados en las montañas, ya que cuentan con un tercer riel, el cual permite que las locomotoras por medio de un acople mecánico puedan subir vías que tengan una gran pendiente. Otro problema eran las locomotoras, ya que éstas tenían un diseño distinto, ya que sus calderas tenían una inclinación hacia abajo, lo cual hubiera complicado la fabricación de los modelos y la instalación de los distintos mecanismos, como el mecanismo de ojos y el mecanismo de humo. Y ni siquiera hablemos de lo complicado que hubiera sido diseñar el segundo rostro. Por último, Robert Gaugallers dijo que estos personajes no eran muy comercializables, lo cual no hubiera traído mayor beneficio económico a la productora de la serie. Jamás se produjo ninguna mercancía oficial de este personaje. Sin embargo, en alguna media de tomas, Alaric apareció representando a las locomotoras de las montañas, así como se pudo ver en tomas ABC, publicado en 1987, y en tomas Book of Colors, publicado en 1989. En 2012, el ferrocarril de Kuldefeld fue mencionado en un video promocional del especial El misterio de la montaña azul, el cual hablaba sobre las diferencias entre un ferrocarril de vía estrecha y uno de calibre normal. En 2015, en una entrevista, Sam Wilkinson dijo que el ferrocarril de Kuldefeld siempre había estado en una lista de cosas que se tenía planeado agregar en la serie de televisión, al menos desde que él llegó a la producción de la serie. Pero desafortunadamente, nunca se concretó nada, debido a que hubiera requerido de mucho tiempo, recursos y dinero. Además, no había ninguna referencia de modelos usados, por lo que hubiera sido necesario iniciar todo desde cero. Es triste ver como algo tan genial como este ferrocarril, nunca llegó a ser algo más que una simple idea. Y eso, básicamente sería todo lo que conocemos sobre Alaric. Es muy difícil hablar de este personaje sin mencionar a las demás locomotoras de ese ferrocarril, ya que cada una de ellas es parte fundamental de las historias acontecidas en ese lugar. La verdad, no sabía si era mejor hacer videos independientes sobre cada personaje o si era mejor hablar sobre todos en un solo video. Pero creo que mejor primero hablaré sobre cada personaje y después haré un solo video hablando sobre ese ferrocarril en general, contando toda su historia y hablando un poco sobre cada una de sus locomotoras. Y bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte, ya que me estarías apoyando enormemente. Tampoco olvides dejarme tu opinión en los comentarios, puedes estar seguro de que la leeré. Sin nada más que decir, yo soy The Tang Engine y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!